Yo yo, mi casa estudio presenta la verdadera sangre dominicana Cada corazón unido para cantarle la patria Por el honor bendito de Duarte, Sánchez y Mella Y los demás dominicanos que les acompañaron a liderar la hermosa patria La patria más linda del mundo Dominicano soy, Iron Man Hoy es un día para recordar como los dominicanos nos pudimos liberar de una condena Por un país independiente no teníamos soldados, mucho menos presidentes Cuando los haitianos no querían invadir y hacía ser suyo poco a poco mi país Y acabar con el orgullo de los dominicanos, importar como fuera, convertirnos en sus esclavos Pero así se compusieron Duarte, Sánchez y Mella, se peleó con Trabuco, con Pitoli, con Botella Y todos los dominicanos se unieron a su plan y le dijeron a los haitianos Es pa' afuera que van Un 27 de febrero no recuerdo de que año Lo que si recuerdo es que nos libraron de un gran daño Porque aun a esta época hubiésemos sido esclavos Y no estaríamos orgullosos del coro que hoy cantamos Levantemos con orgullo nuestra bandera Orgullo dominicano grita donde quiera Porque para mi país no existe frontera 27 de febrero lo goza la tierra entera Levantemos con orgullo nuestra bandera Orgullo dominicano grita donde quiera Porque para mi país no existe frontera 27 de febrero lo goza la tierra entera Tanto turistas que visitan a mi tierra y quedan locos por vivir En Quique ya la bella y Dios nos ha dado esta tierra Tan pura y tan sana que sabe el valorar Mi linda dominicana mi mayor orgullo decir Dominicano soy porque tengo la libertad De la bandera tricolor el azul y el rojo Combinado con el blanco mi símbolo nacional A quien dedico mi canto muchos deportistas buenos Son dominicanos pero en la pelota Ahí es que nos destacamos También en los artistas y en las artes Por eso es que yo digo que viva Juan Pablo Duarte Cuando yo iba a nacer Dios y yo hablamos y le dije que por favor Me hiciera dominicano para cuando viera mi escudo Leerlo con muchas ganas Dios patria, libertad, república dominicana Levantemos con orgullo nuestra bandera Orgullo dominicano grita donde quiera Porque para mi país no existe frontera 27 de febrero lo goza la tierra entera Levantemos con orgullo nuestra bandera Orgullo dominicano grita donde quiera Porque para mi país no existe frontera 27 de febrero lo goza la tierra entera Yo, este tema fue creado Para todos los dominicanos de mi país Y los dominicanos dispersos por el mundo Luchando por un sueño Pero todo viene a concluir aquí En el mejor país del mundo Donde Dios se limpió el sudor Mi casa es tuyo Iron Man Alexander de fucking melody Eduardo El Chori La verdadera rabia Manito Manito El dominicano Sangre El brother y el sama Llamajito de uno Alexander de fucking melody Mi casa estudio produce Iron Man